El tiempo está feliz en María, la nación es la fe que se va a hacer. La fe que se va a hacer, la fe que se va a hacer. La fe que se va a hacer, la 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 la. La Federación de Peña ha luchado porque nuestras artistas cordobesas potencian y ayudan. Además que se lo merecen porque hay muchísimo arte. Y ella esta noche aquí va a ser profeta en su tierra. Ella es una mujer que empezó la copla muy pequeñita. Yo la recuerdo cuando la mandaba a Sonadena en el escenario. Era una niña que tendría 6 o 7 años y una vez quedó aquí tercera. Se quedó, pero sí como pequeña, ¿eh? Que tendría, a ver... ¿Qué me ha ido el nombre? Tendría... ¿Quién es? Tendría, pero no es sola. Soy una artista, ¿eh? Soy una artista. A la vez tendría, o no sé si era lo que era posible. O 8, cuando ella empezó el escenario del Raúl I. Y esta noche viene aquí con una gran estrella. Con una gran triunfadora. Ella forma un grupo que se llama Los Super Singles, que cada semana, como me hubo dicho José, actúa en Telecinco en el programa de Teresa Ambo. Ella es nada más y nada menos que nuestra... ¡Sanadena! ¡Sanadena! ¡Aplausos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 y el momento mi volante me regaló mi destino y la rosa y los muertos fue carlos para mí y la vida son mía y maldiva la libertad por Dios será de caer en el sol y por un día que en la cárcel de tu brazo tú me vuelvas a cerrar vuelve a decirme te quiero, te quiero, te quiero y volver a ser iludido sin oírte lo me vuelvo, me vuelvo con una emoción te quiero, te quiero, te quiero y volver a ser iludido por tu mano del mar una riñón para mí por tu mano yo te imploro que me encierre a vivir y en la cárcel que me vuelve a ser iludido 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 y en la cárcel de tu mano que me vuelve a ser iludido que me vuelve a ser iludido y en la cárcel de mi ¡Gracias! 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 con la mía tu boca con la mía tu boca con la mía tu boca tu boca muchas gracias muchas gracias yo te busco en el mundo en mi vida puta me abraza y me olvida en la prisa donde la gente y tú te escapa como el pez de la solilla como el día de la noche siempre cerca no se mira nunca se mira y yo quisiera encontrarnos cara a cara retomarte hasta la vida a tu reverno desde cero sin reservas sin mentiras y apretarse sin temor a la luz a la luz de un nuevo día siempre en busca de ilusiones de un nuevo día por la juventud de la vida y por las noches y por las noches yo me encuentro hasta la mañana vacía que me ha llegado con historia a la luz y por las noches y por las noches y por las noches que me ha llegado que me ha llegado a la luz 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 que me ha llegado el lupito de polvore de polvore como si vuelves vida mía me disfrazó de poeta de color de antarucía y de buscar por las calles y la canta en mi papilla y de nuevo hoy las noches esta cama tan vacía que me llevo con historias aventuras y ma limpias y luego viene tu recuerdo y su canción de la etna y me encuentro gracia a nadie en el punto de la vida y mía que me ha llegado de la vida y mía y mía y mía y mía que me ha llegado y mía y mía a nadie de la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!